... … … … … … Tienes tensiones de cadera atrás, con el piezo y de cadera. Bien, 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 ahora sí. Bien, 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 ahora sí. Bien, bien, ahora sí. Bien, 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 ahora sí. Bien, 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 bien. Gracias. 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 록. Lucas, ¿dónde está? ¿Qué está? ¿El de arriba? Cuidado, chicas, dejadme lo que se hace. ¿Qué está? Yo no veo nada, tío. 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 Yo no veo nada, tío.